¡Pensaridad que tú me has dado! ¡La puerta no me puede que te... ...porque pase a este lugar... ¡Este va el sol! ¡Este va el sol! ¡Bendito Padre celestial que estás en el cielo! ¡Con cuanta alegría! Así pues, todas las veces que comienes este pan... ...cura gloriosa del Señor... ...y pagando a nuestras alas... ...el victorio de su mano... Hasta el día que el Señor venga... ...lo vivo un beso... ¡La tiene! ¡Vamos! ¡Porque su muerte... ...y Dios nos juro... ...y Dios nos juro... ...y Dios nos juro... ...y Dios nos juro... ...pero ahora su pueblo... ...se encuentra a pedir... ¡Amén! ¿Qué más podemos pedir? ¡Qué más podemos pedir! Ninguno de los coros está compuesto por cantantes profetólicas, y recuerdo que entre ellos hay una persona que apunta por algunos medios de comunicación, escritos, principales, hermanos, para poder ser de este movimiento a las autoridades de todo el mundo. Gracias por ver el video.